Es una gran satisfacción En esta linda oportunidad de celebración de 50 años De nuestra institución que nos acoge Poder dirigir estas palabras de salutación, de homenaje De recordatorio a esos 50 años de servicio Que ha tenido la Universidad Católica Boliviana San Pablo Como todos saben, nuestra universidad empezó en 1966 No sin discusión, no sin oposición Con muchas dificultades Gracias a la presencia de Dios Todo se ha sorteado Todo se ha solucionado Y es así que en esa oportunidad 1966 El Parlamento Nacional dio luz verde Para la apertura de la primera universidad no pública en Bolivia Desde entonces la universidad tiene un historial enorme Y cada vez ha ido creciendo Y tomando un lugar de privilegio Por ejemplo, en 1978 La Universidad Boliviana Que se constituía como sistema En diciembre de 1978 Invita a la Universidad Católica Boliviana A estar presente en el V Congreso de la Universidad Boliviana Evento en el cual se crea El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana Es decir, se hace posible Que las universidades públicas se integren en un sistema Y desde ese momento La Universidad Católica Ha sido tomada en cuenta Como parte del Sistema Universitario Público Autónomo Nacional Amigas y amigos Desde entonces hemos seguido siempre Creo protagónicos En los distintos procesos internos De la universidad En formación, en investigación En extensión universitaria Hoy llamada interacción social Pero hay algo importante que tiene nuestra universidad Y es que es católica Y por lo tanto tiene una dimensión importante Que le llamamos la dimensión de la pastoral Es decir, la dimensión espiritual Es decir, la formación integral Porque no habría integralidad de partes Si no estaría presente La parte más noble del ser humano Que es la parte espiritual Y por lo tanto esta universidad Celebra hoy Después de 50 años En sus cuatro regionales La presencia De esta importante institución Que pertenece a la Iglesia Católica Y que ha ido sirviendo Gran oportunidad para pedir Al Dios Todopoderoso A nuestro Padre Que siga iluminando Que siga forjando líderes Que haga que esta institución Cumpla a cabalidad Sus fines y objetivos Fundamentalmente formar Hombres y mujeres profesionales Que sean agentes de cambio Para hacer posible Que nuestra patria Que Bolivia Pueda tener un futuro Cada vez más promisor Una patria más justa Con valores humanos Con respeto a los principios Y esto es lo que deseamos En estos 50 años de vida De nuestra querida Universidad Católica Boliviana San Pablo Estupendo a la Iglesia Católica Estupendo a la Iglesia Católica Estupendo a la Iglesia Católica